Perú es un país de las oportunidades. A Perú tienes que venir ya preparado, ya teniendo tu educación universitaria, que obtuviste en otro país de una manera gratuita o menos cara, no tan cara como aquí. Tienes que venir aquí con una buena salud, porque si quieres ir aquí al médico, etc., te van a sacar mucha plata. No es bueno enfermarse en Perú, o no tener hijos aquí, o tener hijos y adultos que ya estudiaron en otros países. Si yo tuviera hijos que necesitan estudiar en la universidad, yo no les mandaría a estudiar en Perú. Yo les mandaría a estudiar en Argentina, en Buenos Aires, porque por lo menos allá la educación es gratuita. Porque siempre es más fácil manejar un país donde hay mucha gente que no tiene la educación. En nuestros países, nosotros consideramos colegio como algo que nos debe el gobierno, que debe ser sí o sí gratuito. Lo que hizo el gobierno, construir un condominio con piscina, con seguridad y todo, y tú vas a tener aquí un depa, tu depa, en este terreno tuyo. Y vamos a hacer parques, todo bonito. Y así, de esta manera, eliminaron todas esas favelas, estas casas feas. Y ahora, o sea, la gente que era pobre, ahora es rica porque tienen sus casas lindas. Hola amigos, tengo una buena noticia. Ayer escribí a la alianza francesa preguntando si había llegado mi diploma de DELVB2, porque iba a llegar desde Francia y nos han dicho, pasé examen a fines de abril, creo que el 29 de abril, y nos dijeron esperar los resultados durante 3-4 meses, y el diploma iba a llegar desde Francia en 5 meses. Entonces me dijeron que sí, y hoy día fui, recibí mi diploma de DELVB2, y que lo tengo. Ay, de verdad, qué alegría y qué felicidad está adentro. Ay, esperé tanto tiempo y ya por fin estudié mucho, ¿no? Y no fue tan fácil porque fue en la pandemia, todo esto, hubiese aprendido francés mucho más rápido y de una manera más fácil estudiando presencialmente, ¿no? Pero estudié online, pero igual, miren, me demoré bastante, ¿no? Porque comencé a aprender en diciembre de 2019, y de ahí comenzó la pandemia en marzo, y entonces estuve estudiando prácticamente todo el tiempo en la pandemia, ¿no? Online fue difícil, ¿no? Porque las clases, o sea, por ejemplo, las clases de británico eran en Zoom, y era más fácil, ¿no? Porque ahí siempre la cámara estaba prendida, en británico estaba prohibido tener la cámara apagada, y, o sea, hasta me gustaban las clases de británico, más me gustaban las clases online, porque yo tenía todos los screenshots, ¿no? Tenía todo el material para repasar, para prepararme para mis exámenes. Pero en la alianza francesa, en mí nunca me gustaron las clases, porque, no sé, al inicio nunca prendíamos cámaras, entonces algunos alumnos se quedaban dormidos. A veces era aburrido, ¿no? Cuando te toca un profe francés, así profesional, ¿no? Que de verdad ama su trabajo, las clases pasaban de una manera excelente, me encantaba, pero a veces no, ¿no? Pero igual pude lograrlo, pasé el examen internacional, así que tengo aquí mi diploma, y lo bueno es que, por ejemplo, cuando yo pasé el examen internacional de inglés, que es the IELTS, entonces este examen te dura dos años, o sea, tiene su fecha de vencimiento, y de ahí tienes que volver a darlo, ¿no? Y también hay otros exámenes de francés internacionales, así como, por ejemplo, TEF, ¿no? Entonces también tiene su fecha de vencimiento, dos años nomás. En caso de este DELF, ¿no? Que tengo aquí, perdón, que tenía una factura que voló, bueno, entonces, este DELF nunca vence, entonces puedes utilizarlo durante toda tu vida, no sé si quieres, por ejemplo, irte a un país francófono, ¿no? No sé, Francia, ¿qué más? Quebec, la provincia de Quebec, ¿no? Donde hablan francés en Canadá, también puedes irte a Geneva, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Para emigrar, para estudiar en los países francófonos. He conocido una chica, bueno, la chica hablaba en ruso, pero en realidad ella vivía en, ¿en dónde? En Estonia, creo, si no me equivoco, pero bueno, sus papás eran rusos, entonces el tema es que ella estudió en Francia, ella tenía este examen del B2, y de ahí, o sea, ya sin dar el examen de francés, ya sí pasas nomás, se da solamente otros exámenes que son necesarios, ¿no? Para estudiar una carrera, entonces, no sé, entonces es muy chévere, ¿no? Entonces, viviendo aquí en Perú, en Sudamérica, igual tenemos las oportunidades de aprender el francés, yo estoy muy feliz, ¿verdad? Qué lindo es cuando tienes tantos cursos, disponibles, en ese sentido, de verdad, Perú es un país de las oportunidades, ¿no? O sea, yo no hablo ahorita de la educación, Porque, de verdad, yo creo que aquí, a Perú, tienes que venir ya preparado, porque si necesitas estudiar aquí, es muy caro, ¿no? Las universidades te cuestan como mil dólares al año, es carísimo, de verdad, yo no sé de dónde la gente saca tanta plata, oye, perdón, al mes, ¿no? Es en Rusia, por ejemplo, en una ciudad, antes, ¿no? Podías estudiar con mil dólares al año, pero aquí, mil dólares al mes, es demasiado, y cuando yo estudiaba, en la Alianza Francesa, de una manera presencial, ahí conocí a unos chicos peruanos, y uno de ellos era un chico adulto, ¿no? Profesional, y trabajaba, y todo, si no me equivoco, estaba casado, entonces él me dijo que sí, la educación aquí en Perú es súper cara, la educación universitaria, y es mala, no sé, es lo que él me dijo, pero bueno, por eso yo considero que uno tiene que venir a Perú ya preparado, ya teniendo tu educación universitaria, que obtuviste en un otro país, de una manera gratuita, o menos cara, no tan cara como aquí, tienes que venir aquí con una buena salud, porque si quieres ir aquí al médico, etc., te van a sacar mucha plata, y, o sea, en este sentido, no es bueno enfermarse en Perú, y, este, no sé, o no tener hijos aquí, o tener hijos y adultos que ya estudiaron en otros países, pero si yo, digamos, voy a dar mi propio ejemplo, si yo tuviera hijos grandes, así de 18, 20 años, que necesitan estudiar en la universidad, yo no les mandaría a estudiar en Perú, yo les mandaría a estudiar en Argentina, en Buenos Aires, porque por lo menos allá la educación es gratuita, y no necesitan así, urgentemente aprender un idioma, porque por lo menos es el mismo idioma, es el español, pero sí, mejor estudiar en el exterior, ojalá que en este sentido Perú, vaya a mejorar, ¿no?, porque la educación, lamentablemente, desde mi punto de vista, la educación aquí, es un negocio, entonces, no vale la pena pagar tanta plata, oye, justamente tomé un Uber, y entonces estaba conversando con el taxista, él me dijo que sí, que yo estoy pagando la universidad de mi hijo, y me sale como 800 dólares al mes, y yo estaba así como que, ¿y de dónde la gente saca tanta plata para pagar por la universidad? 800 dólares, él me dijo que sí, que yo tengo un negocio, aparte tuve un buen trabajo, ahorros, aparte hago Uber, y todo para que mi hijo estudie, y yo digo, por Dios, la verdad, es demasiado, pero bueno, no sé por qué el sistema funciona aquí de esta manera, ¿no?, quizás para que haya más gente que no tenga la educación, ¿no?, para mantener la gente así, un poco sin conocimiento, porque siempre es más fácil manejar un país, donde hay mucha gente que no tiene la educación, ¿no?, entonces es más fácil hacerles creer a algo, ¿no?, y ya pues, ¿no?, porque, no sé, cuando yo llegué aquí, y por primera vez me enteré que aquí hasta pagan por colegio, yo estaba en shock, por Dios, ¿por qué?, si no sé, ¿no?, en nuestros países nosotros consideramos colegio como algo que nos debe el gobierno, ¿no?, que debe ser sí o sí gratuito, ¿no?, y aquí la gente paga por estudiar en colegio, es, o sea, o sea, de verdad, yo estaba en shock, pero bueno, así es la realidad de aquí, ¿no?, ojalá que cambie todo esto, porque siempre yo como un ejemplo doy Turquía, porque cuando yo llegué a Turquía, hace muchos años, y entonces me encantaba todo, cómo funcionaba el sistema, cómo eran los hospitales, las clínicas, los colegios, ese todo, y yo le preguntaba a la gente, porque estaba muy curiosa, ¿no?, les decía, ay, ¿qué pasa?, ¿y por qué tan lindo Turquía?, y me dijeron, no, mira, esto es ahora sí, antes era así, era diferente, que había muchas favelas, ¿no?, o sea, esas casas que son construidas de una manera ilegal, ¿no?, cuando en los cerros, construyen de ladrillo rojo, ¿no?, ese tipo de casas, que me parece que es muy peligroso vivir allá, porque si viene un terremoto, ya la casa se cae, pero bueno, en Turquía había antes muchas casas de ese tipo, pero de ahí cambiaron todo, lo que hizo el gobierno, entonces rompieron todas esas casas, y a los propietarios de los terrenos, dijeron, mira, tienes que pagar, más o menos, no sé, 20 mil soles, ¿no?, y aquí vamos a construir un condominio, con piscina, con seguridad, de todo, y tú vas a tener aquí un depa, ¿no?, tu depa, entonces, en este terreno tuyo, y vamos a hacer parques, todo bonito, y así, de esta manera, eliminaron todas esas favelas, ¿no?, estas casas feas, y ahora, o sea, la gente que era pobre, ahora es rica en Turquía, ¿no?, porque tienen sus casas lindas, y yo he conocido la gente que obtuvo así sus depas, y ahora estos departamentos deben costar, no sé, como mínimo, 300 mil soles, ¿no?, y son lujosos, o sea, en Perú costaría un millón de soles, digamos así, porque aquí es muy caro tener un departamento, una casa aquí, no sé, desde mi punto de vista, es muy sobrevalorada, aquí la propiedad, o sea, hablando de casa, departamentos, ¿por qué tan caro?, no entiendo, o sea, pero bueno, así es la vida, entonces hay ventajas y desventajas, por otro lado, aquí en Perú podemos comer en la calle, ¿no?, si de repente no te alcanzó tiempo para desayunar en tu casa, y entonces saliste de repente a la calle, aquí siempre puedes encontrar comida barata, callejera, ¿no?, esto no existe en otros países, entonces, así es, así es la vida, siempre hay sus ventajas y desventajas. Muchas gracias por ver este video y ¡chao, chao!